En Quintana Roo se mantienen los protocolos estándares en materia de vigilancia epidemiológica ante la aparición de la nueva cepa del coronavirus, pero no existe alerta alguna. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus como el virus causante de casos de neumonía en la ciudad de Nguan, China. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Pero un nuevo coronavirus es una nueva cepa que no se había identificado previamente en humanos. La OMS emitió recomendaciones en materia de salud entre las que aconsejó que las personas con síntomas respiratorios como fiebre, tos, dificultades para respirar acudir a su unidad hasta el 20 de enero del presente año. La entidad no ha reportado casos sospechosos por coronavirus. La entidad tampoco tiene vuelos directos desde China, Japón o Tailandia.